Ay, 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 cafecito de puerta a puerta y un bolillito de Jiquilpan, Michoacán. Hoy, martes de carnaval, martes de carnaval. Ay, 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 arrepiéntete y creen el evangelio. Ay, 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 martes de carnaval. Ay, mira. Ya vamos a mediados de febrero. Ay, va volando el año. Va volando el año. Y el martes de carnaval, hoy, hoy martes de carnaval, que tuvo sus orígenes allá en las Europas y que se ha ido extendiendo por todo el mundo este tiempo para que disfrutes un poco de la fiesta. Antes de entrar a la reflexión de Semana Santa, de la Semana Mayor, de estos días de cuaresma, que, ah, cuánta falta nos hace a todos, a todas, entrar en esta reflexión y que haya más amor en el mundo. Edgar Ávila, saludos desde Chicago, Illinois. Ay, que sigue el frillazo. Déjame decirte que está haciendo un frío bien rico. Dirían, bien acogedor por aquí. Ay, ay, ay. Ay, qué chulada de frío era nomás. ¿Eh? Ay, con un bolillito. Con un bolillito, con un bolillito. ¿Eh? ¿Qué tal? Ja, 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 ja. Ay, esa May, cómo vende bolillo, ¿verdad? Ya nos vamos a cambiar de lugar, vamos a buscar otro jardín, pero bueno. Ay, no te hablo de la reflexión, no te hablo del amor, no te hablo de todo esto, de que vamos a celebrar ya el Día del Amor y la Amistad, y ya cuánta amistad y cuánto amor nos falta en este mundo. Hay que hacer más el amor y hazlo en todas tus acciones. No, no más digas, ay, sí, el amor y la amistad, y seas un, o seas una. No, el amor, hazlo en cada acción que emprendas. Que si ves a alguien en la calle, que si ves un pajarito. Ay, 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 de veras. ¿Será que estemos viendo los fines del mundo? No, más que chulada de campanadas. Pues bueno, no sé si estemos viendo los fines del tiempo Pero El viajero del tiempo asegura que en estos mes 24 va a ser aterrador Que vamos a tener una lluvia ácida Que viene un meteorito Que vamos a vivir el primer hiper huracán Hiper huracán Una lluvia venenosa se dice que va a tener Y que te puede causar 25% de causar cáncer El primer hiper huracán para septiembre Primer hiper huracán Es decir, un huracán inmenso Que rebase las estadísticas y los parámetros De todo lo que se ha visto en América Latina y México Va a ser devastador Y que posiblemente Yellowstone empiece ya a entrar en erupción No me creas a mí A lo mejor A lo mejor Y un asteroide cerca de Europa Que va a devastar Francia España, Alemania e Italia Ay, estas son las predicciones Será que estemos viviendo esos fines del mundo Y sin amor en tu vida, mira Ay, ay, ay Tan hermosa que es la naturaleza, mira Los pajaritos que andan en el aire Vuelan, vuelan Como los chiquitos Y pues bueno Déjame decirte también que Sin precedentes Ya terminando las fiestas De San José Sánchez del Río Fue realmente Un éxito total Llenísimo, llenísimo, llenísimo Llenísimo Haciendo México Que haya ya adoptado a San José Sánchez del Río Ay, mi cafecito rico para despertar Ahora sí me lo dieron más caliente ¿O será que el frío está más intenso? Y lo siento más calientito Bueno, ahorita lo guardamos aquí para que se enfríe Y pues ya cada vez más y más y más y más y más y más amigos vienen a Zaguayo, Michoacán Realmente miles de personas, miles de personas Me encontré ya excursiones pues ya bien organizadas Ya bien organizadas que venían a Zaguayo, Michoacán Así que dice Carlos, buenos días Dice Miguel Daniel Lo feo de esas esculturas es más que evidente Por unos días está bien Pero ya tienen mucho tiempo afectando a mi hermoso pueblo mágico Fíjate que van a estar hasta junio Se extendió el... Se les dieron prórroga Por si alguien no había venido a tomarse una foto Este... Se extendió el periodo hasta junio En junio se irán Hasta junio se irán Otra vez van a ocupar una super logística Este... Y hasta junio se irán Así que... Era un año Es un año Pero un poquito más de un año Y pues una prórroga Lucy Cervantes, buenos días Manuel Morales, buenos días Vísperas de San Valentín Sí, hoy martes de carnaval Martes de carnaval Para que también te lo vamos a pasar por todos los peques que... Que se visten Luis, Javier Santillán Saludos Javier, a ver cuánto vienes a un bolillito y un cafecito Vente, mira Te invito... Te invito a un bolillo Y ya tú pon los cafés ¿Eh? ¡Ay! Para que sientas lo hermoso del rico clima de Jiquilpan en estos amaneceres Marta Lucatero, buenos días Y María Esther Flores Marta Lucatero Tinadi Su... Su Girdor Eso Susana Tenes Eh... Araceli Urbina Pedro Alejandro Velasco Amelia Vargas ¡Ay! Pues todos los que están conectados Lucy Cervantes Miguel Daniel Luis Vargas Nancy Aguilera Buenos días desde Nueva York Gracias por todos los videos de nuestros Santos, San José Sánchez del Río Los disfrutamos mucho Los que no podemos estar allá Me faltan todavía subirte algunos del Drone Me falta... Ayer te pasé en la noche Eh... Un resumen Un poquito ya más completo Vamos a estar trabajando de diferente manera este año Para también subirlos en alta definición a YouTube Porque si tú todavía no me sigues en YouTube Tú prendes la tele de tu casa Y ahí buscas en YouTube Carlos Flores Fotografía y Video Y ahí te voy a aparecer como un canal Donde vas a encontrar miles de videos Miles de videos Dieciséis años haciendo contenido Así que pues no soy nuevo Marky Cocina Pedro Guizar Dice Marta Rodríguez Saludos de Sonara Carla Galvez Precioso Yoki Eduardo Díaz Buenos días Primo Hermano Buenos días Miriam Cárdenas Rosario González Saludos Saludos a Chayo Que anda allá en California Marky Cocina Dice Saludos de Nueva York Que está nevando Sí, volvió a caer otra nevada Por allá en Nueva York Ahorita estaba viendo A mi compa Polo A mi primo Polo Por allá en Nueva York Que está nevando nuevamente Candy Rose Saludos Nancy Aguilera Dice Bolillo de Canela Sí, sí hay Y ya fíjate Ya tenemos Ya tenemos A ver déjame hacer ¿Dónde está el comercial? ¿Dónde está la capirotada? Eh Mira, completamente gratis Para May Va el super comercial Llévele, 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 llévele La capirotada de Cuaresma Capirotada de Cuaresma La capiratiyukis Eh, ya está lista Ya está lista Empacada Enplayada Lista para que te la lleves Lista para que la revientes Allá en Estados Unidos No, bueno, no alcanza a llegar Hasta allá Pero te la comas Hoy aquí en Jiquilpan ¿Cuánto sale? Cuarenta pesos Cuarenta pesos Cuarenta pesos Cuarenta pesos En este dos mil veinticuatro Para que quede fechado Y ya después Con las historias Veas cuánto costaba Dentro de diez años La capirotada Cuarenta pesos Cuarenta pesos Cuarenta pesos Un platito de capirotada Ya lista Mira, tiene su nuez Son cuatro pedacitos O sea, para cuatro pedacitos Personas O para una O depende Sí, sí Sí, sí Si hay quien se la cabe solo Bueno No es Pasas La naranja Es para darle vista O sabor 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 también Bueno, ahí está Cuarenta pesos Cuarenta pesos Córrele porque se acaba Córrele porque se acaba Aquí Afuera del Oxxo Con la buena amiga May Ahí está ya su comercial Completamente Gratis para May Marta Rodríguez Hermosa mi tierra Alejandro Camarena Isaías Flores Saludos Alma Donaldo dice Se me antoja el bolillo A mí también Ahorita me voy a chingar Una capirutiyukis Oscar Prado Antonio Macías García Rosas Dice Buenos días para todos Eso Así que haya amor en tu vida Manda saludos ¿Qué pasa? Nada Nada, nada Que haya más amor en tu vida Dice Bonita foto al fondo del aguador Así Mi chica Kira Mi chica Mi chica Mi chica Ahí va Ahí va Y ¿Quién más está por acá conectado? A ver Angélica González Silia González Augusto Morales Pepe Prado Jesús Santiago Manso Héctor Sánchez Morales Nos dice Buenos días Carlos Qué chulada Puras tentaciones Saludos desde Merced, California Por el barrio de la Gasolinera Vieja Vámonos Ahí está el saludo Elena Gutiérrez Junior Estrada Mario González Jesús Tere Murataya Buenos días Jiquilpan Carla Alejandra Ramírez Saludos de Chicago Ah, Chicago va a estar haciendo un viento ahorita rico Marisol Vargas Buenos días Saludos de Nueva York ¿Cómo le está yendo allá con la nevada en Nueva York? Repórtense 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 ya los de Nueva York Dice Me gustaría que construyeran La escena de un buen jiquilpense salvoreando Y yo preparando un riquísimo pajarete Saludos Eh, fíjate que me invitaron ¿Cuándo me invitaron? Ah, el miércoles El miércoles me invitaron a los pajaretes Pero yo no soy tan fan de los pajaretes No, no soy tan fan Pero sí me invitaron a los pajaretes Ya hay varios lugares acá que se están Eh, eh, realizando los pajaretes Sobre todo cuando subes hacia Hacia Sanjo Cuando voy a San José Me encuentro, este Muchos lugares donde ya hay pajaretes De hecho tengo que ir pronto a San José Dice Buenos días Carlos Desde Monclova Juani Y varón Varón, varón Así que, pues bueno Vamos a ver También tenemos que ir Va a haber matrimonios En Cojumatlán Si te quieres casar Pues allá te casas gratis Así que Vámonos Matrimonios Sin meterme en rollos De De otro tipo Así que con quien te quieras casar Ya tú te puedes casar Saludos desde Modesto Desde Modesto, California Saludos a mi gente Del Rancho La Esperanza Ahí está Saludos Dice Alberto Rodríguez Aguilar Buenos días Carlos Desde San José Saludos a todos Que Dios te bendiga Vamos a ver que actividades Hay pronto en San José Gracias Si no nos damos nada más Una vueltita Y hacemos más contenido por allá También quiero subir hasta Hasta Mazamitla Y a Valle de Juárez Porque el presidente Valle de Juárez También le está echando Muchas ganas Y Tal parece que Pues va a haber reelecciones En todos los Los municipios Pero Están dejando muy bonito Nuevamente a Valle de Juárez Y pues Mazamitla También le están echando ganas Y San José Así que la parte de arriba Le están echando muchas ganas Y sobre todo Esta carretera Que ya casi está lista Para que te conectes De San José Hacia Cojumatlán Ya no pases por Jiquilpan Dice ¿Hasta cuándo das mis comentarios? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo das mi comentario? No los vendo Pero bueno Dice Soco Moreno Buenos días Augusto Morales Dice ¿Hasta cuándo das mis comentarios? Saludo Carlos Bendiciones Desde Giorgio Gior A ver otra vez ¿Dónde está esto? George G. Tone Delaware Órale Este también no lo había escuchado Estados Unidos No Si nos ves en vivo Si los doy Si nos ves bajo demanda Pues ya no Joaquín Allende Buenos días Lupe de Toro A veces les juega mala jugada Ahí Facebook Y se queda en vivo Como un ratito más Y pues ya no estoy en vivo Pero bueno Ahí está Mira que chulada Que chulada Así que Pues más amor en tu vida Viene hoy martes de carnaval Estaremos al pendiente De mostrarte a los peques Por ahí alrededor de las 10 de la mañana Va a ser la La procesión El frío aquí está Intenso Mira ya se cerró hasta el cielo Ya se cerró el cielo Del frío que está haciendo Así que Pues bueno Que haya más amor en tu vida Te deseo Saludos a mi buen amigo Que viene ¿A dónde vas? ¿Al café? O a pagar A pagar Híjole Ni modo Ni modo Hay que pagar también Esos pagos Que se hacen temprano También Ya en los OXXO Así que Pues bueno Desde aquí Desde Desde la vida inútil De Carlos Flores Dicen Ay Sentado en una banca Haciendo videos Mostrándote mi pueblo La gente de mi pueblo Los que Se dejan Por ahí Ay Con este frío Con este café Y pues bueno Mandamos saludos a todos Mandamos saludos a todos Vamos a despedir Ya la transmisión Aquí está lloviendo En Delaware Órale 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 Y door to door packing Recuerda todo lo que quieras enviar Allá para acá Paisano Buenos días Desde Ciudad de México Carlos Zamesco Castellanos Door to door packing Presente también en Jiquilpan Todo lo que quieras enviar De Estados Unidos A México Y con un rico Golillito Mira Ay 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 Así que Pues seguimos Hoy Martes de carnaval Recuerda Diviértete Vive Goza Festeja Celebra el amor Celebra la vida Todos los días Hoy es el único día que cuenta No dejes para mañana Hoy Saludos a todos A todos A todos A todos A todos Hasta mis queridos Haters Cabrones Ahí les va un abrazo Y ahí les va mi corazoncito Para que lo completen Así que saludos a todos Feliz día del amor Y la amistad Que ya próximamente viene Si no tienes la oportunidad De vernos más adelante Pero Pues bueno Hoy martes de carnaval Y Próximamente Ya 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 se siente La cuaresma Así que Saludos a todos Vámonos Hasta la próxima Desde Jiquilpan Michoacán Esta mañanera Que le hicimos Ya más cortita Nomás para mandarte Saludos a todos ustedes Así que compártelo 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 Y te vamos a estar subiendo Hoy Martes de carnaval Los videos que tengo pendientes Ahí de San José Sánchez del Río Vamos a Zaguayo Y No creo alcanzar Ya hasta Hasta Cojumatlán Porque está Muy fea Pero vamos a ver Si alcanzamos a ir Yo creo que mañana Mañana mejor Nos damos una vuelta Allá por Cojumatlán Y a ver cómo va La carretera Para Para Sanjo Saludos a todos Vámonos Con el bolillo Una palabra Una palabra Una palabra viva Con eso Con eso El mundo sería Diferente Así que Hoy Desde Jiquilpan Con su capirotada Fest No sé si vaya a ver este año Pero bueno Ahí está Saludos a todos Desde Jiquilpan Michoacán Pueblo Mágico Vámonos Hasta la próxima Mira que chulada Que rica se ve Ya me dio hombre Gracias Que vendas mucho Saludos a todos Que tengan muy buena Venta Vámonos Hasta la próxima Desde Jiquilpan Michoacán Déjame en los comentarios Y compártelo 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 Dile no a la piratería No aceptes imitaciones Carlos Flores No le cambies Y síguenos en YouTube Síguenos en YouTube Que seguimos creciendo En YouTube Gracias a ti Así que Con este frío Un buen café Y una buena capirotada Vámonos